Iba pasando, teniendo aniversario y me decidí, pregunté cuáles eran los requisitos como todo para ingresar a danzar, pues simplemente me dijeron que respeto a nuestra cultura. Ya soy parte más importante, por decirlo así, en la danza, ya que tengo mi identidad reconocida conforme al estudio que hacen con la fecha de nacimiento, hora, me proporcionaron un nombre, el cual también se lleva un mérito como en la policía a atender, aquí también un mérito para ganar nuestro nombre como danzante, y es así como empiezo a formar más parte y adentrarme más en lo que es la danza. La danza es energía, es una dualidad que tenemos, todo lo manejamos conforme a dualidad y lo llevamos a cabo así en nuestra vida cotidiana, todo es dual. Cada danza tiene su significado, hay danza para la lluvia, para el sol, para la tierra, para todos los elementos, para el fuego, que son los que nos dan vida, y la unión de entre hermanos, entre grupos, para nosotros eso es. Yo entré a la policía gracias a que vi un anuncio diciendo, se solicita personal, y me llamó la atención, y me dijo, ¿por qué no? Vamos a hacer la prueba, siento que soy capaz de ayudar y servir a la gente, y eme aquí. Desde un principio me gustó, me fascinó, yo no salía de la academia, yo me la pasaba en la academia curso tras curso, para mí era lo máximo, estar aprendiendo, cuando salí de la academia lo mismo, como dar a conocer la policía, dar un buen ejemplo a la sociedad. Trato de hacerlo lo mejor posible con respecto a la atención a la gente, a la ciudadanía. Me gusta siempre ser muy respetuosa, desde que se le ve buenos días, buena tarde, buena noche, que le vaya bien, eso para nosotros de una forma es lo esencial como policías, ya que proyectamos, proyectamos una educación a la ciudadanía. Yo desde que inicié en la danza, primero estuve en la danza, sentí una gran atracción por la forma en que los guerreros hacían sus formaciones, sus ataques, en este caso a los españoles, a los que nos vinieron a invadir. Y es que cuando entro aquí en la policía, es como el complemento, porque ella tenía una idea de lo que hacían nuestros antepasados. Llego aquí y veo que es casi exactamente lo mismo que como ellos lo manejaban, guerreros que defienden a su pueblo, que están para su pueblo, y que es lo que continuamos haciendo uno como policía, es lo que hace, defender a nuestro país, a nuestros compañeros, a la gente, para eso estamos, para servir, y es lo que hacían anteriormente, ellos protegían el pueblo. Entonces, un guerrero con otro guerrero aquí en la policía, ¿no? Para mí la policía es una corporación fenomenal, es un trabajo que es muy demandante, pero muy gratificante. Es muy bueno decir, o recibir, mejor dicho, esa palabra de policía, muchas gracias, oficial, muchas gracias, eso es lo mejor que puede pasar aquí en la corporación, perdón, sí, pero la verdad para mí la corporación ha sido lo máximo.